Hola mi gente, bienvenidos a este su canal, yo soy Claribel McIntyre, hoy vamos a estar viendo qué es lo que trae la cajita de Allure y BoxyCharm de este mes de marzo del año 2019 pero antes quiero recordarles que si no están suscritos a este canal los invito a que le den click al botoncito que dice suscribirse y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que hay video nuevo y videos nuevos tenemos todos los viernes y los domingos así que esos días yo por aquí los espero y ahora sí continuemos con esto y vamos a estar comenzando por la cajita de Allure, esto así se ve yo ya saqué todos los productos de esta bolsita, todos venían dentro de ella como ven la bolsita de este mes es blanca y a estas bolsitas yo les doy un buen uso si ustedes vieron mi video de qué maquillaje llevo yo en mi cartera entonces pudieron ver que ahí en estas bolsitas me caben perfecto lo que son las brochas y algunas que otras cositas para lo que es el maquillaje y vamos a sacar uno de los productos, lo primero que sacamos de aquí es una crema de estas de Believe estas cremas son muy buenas, estos productos se encuentran en Sephora y como pueden ver ahí está el producto, es una de estas cremas hechas a base de agua esto quiere decir que esta crema te va a hidratar profundamente lo que es la piel y es exactamente lo que dice aquí, dice que esta crema te incrementa la hidratación de tu piel un 70% siguiente tenemos un tóner para el rostro a base de rosas los beneficios de este son suavizar la piel e hidratarla y es para todo tipo de piel siguiente tenemos este aceite de noche para el rostro este dice que es libre de parabenos, sulfato, libre de aceite mineral, petroleum, libre de silicona y que es libre de crueldad animal este aceite dice que se puede utilizar para reemplazar una crema de noche y que este te va a ayudar a hidratar la piel y a balancearla y solo para que vean, me gusta cuando vienen estas cajitas así con bastante información sobre el producto siguiente tenemos un producto de maquillaje este producto es un rubor para el rostro y también lo puedes utilizar en los labios y vean que bonito el tono de ese producto y tiene un olor super sutil esto vean el tono de ese producto, un tono coral, me gusta ahorita para primavera, verano siguiente tenemos otro producto de maquillaje, este es de Tarte como pueden ver ahí está el producto, dice que este es Quick Dry Matte Lip Paint eso quiere decir que este producto va a secar rápido vamos a hacerle un mini swatch aquí y vean ahí está, quiero ver como va a secar de rápido eso el siguiente producto es un serum y aquí voy a tener que acudir a mi lupa porque aquí hay unas letritas que si las puedo ver pero bueno, no quiero forzar mucho la vista este producto dice que te ayuda a reducir la apariencia de arrugas es a base de vitamina C te ayuda con el tono de la piel y la textura de esta siguiente tenemos una mascarilla para el rostro estas mascarillas ustedes saben que me encantan esta dice que es a base de vitamina E te ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y las arrugas, se ayuda a hidratar la piel dejando la piel suave y radiante y eso fue todo por la cajita de Allure vamos a continuar con BoxyCharm y el primer producto es esta paleta de Cover FX y como pueden ver esta paleta está demasiado bella o sea, quien se va a poder resistir con esta paleta está hermosa y vean ese espejo también súper amplio aquí tenemos lo que es un rubor un finishing powder este para hacerte los contornos y aquí estos son iluminadores pienso que esta paleta está demasiado completa para hacerte un maquillaje perfecta para andarla en tu cartera o llevarla de viaje puedes hacer combinación con estos productos porque recuerden hay productos que los puedes utilizar de varias formas no es que solamente puedes utilizar el rubor solamente para rubor esto lo puedes utilizar en tus ojos el producto que es de contorno también lo puedes utilizar para hacerte algo en los ojos también entonces aquí puedes hacer combinaciones de estos productos y utilizarlos de diferentes formas así que esta paleta me parece que está demasiado buena y completa para hacerte un maquillaje en el rostro y en los ojos así que a esa paleta le vamos a dar bastante uso siguiente tenemos estas brochas de moda y como pueden ver esta brocha es súper suave y vean tiene bastante movimiento me gusta esta brocha bastante y esta brocha en especial te puede ayudar para aplicar lo que es iluminador en tu rostro también te puede ayudar para aplicar lo que es polvo en esta área o retirarlo también esta te va a ayudar a aplicar lo que es el polvo translúcido en tu rostro estoy enamorada de esta brocha en especial me encanta esta brocha siguiente tenemos esta mascarilla de la marca Wonder y nuevamente vamos a acudir a mi lupa oh ok esta es una rose gold mask ok eso quiere decir que esta se va a ver un rosado dorado en tu piel cuando te la pongas interesante pero lo más interesante de esta mascarilla es que dice que te ayuda a reducir la apariencia de arrugas en tu piel la apariencia de hiperpigmentación y también que te ayuda a reducir el exceso de aceite en el rostro así que va a ayudar a descongestionar reduce los poros dejándote la piel suave, limpia, luminosa y que esta es para todo tipo de piel y que seca rápido siguiente producto es de Ofra Long Lasting Liquid Lipstick y vean vamos a ver el tono de este labial veanlo ahí está el labial pero mala suerte porque yo no soy de utilizar estos productos así este es en un tono metálico y yo no utilizo labiales en tono metálico ya he tratado y no me quedan bien entonces ni modo el siguiente producto son sombras líquidas vean ese producto esto si me gusta vamos a ponerlo por aquí wow eso está hermosísimo señores vean eso una hermosura no puedo esperar a ponérmelo en los ojos quiero saber si esto seca rápido o qué onda vamos a ver y espero también que no me arden los ojos hay unos que me arden en los ojos no sé por qué ok mi gente hemos terminado eso fue todo por la cajita de Boxy Charm en la bolsita de Allure vinieron 5 productos pensados para el cuidado de la piel y 2 productos de maquillaje y lo que es la carterita la cosmetiquera en Boxy Charm recibimos un producto para el cuidado de la piel el cual está demasiado interesante también los productos en Allure están muy interesantes son productos los cuales están enfocados en el cuidado de la piel en hacer que tu piel se vea más joven reducir líneas de expresión arrugas y todo eso entonces son productos los cuales están muy interesantes y buenos para probar si ustedes son personas que no saben qué productos probar entonces yo les aconsejo que prueben a una de estas cajitas de suscripción que te llegan cada mes así ustedes prueban productos los cuales ustedes están interesados en probar también productos nuevos y así también van haciendo su colección de maquillaje y su colección de productos de cuidado de la piel y bueno mi gente yo con eso me despido de ustedes recuerden que los quiero mil y más ya gratis y que yo los veo en la próxima bye